de la noche con cuatro minutos, trece grados Celsius. Gracias Katherine por tu valiosa información. Ahora nos vamos hasta el norte del estado de Coahuila con Francisco Liñán Delgadillo que nos tiene los detalles de esta jornada de miércoles. ¿Cómo estás Francisco? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Les doy un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Telezócalo allá en la región sureste. Fíjate que esta tarde alrededor de las catorce treinta horas se solicitó el apoyo de ambulancia de bomberos en la maquiladora EKM, una empresa que tiene una planta ubicada al sur de la ciudad. Ahí una joven de veinticuatro años identificada como Leslie se comenzó a sentir mal mientras elaboraba la línea de ensamble. Repentinamente ella sufrió un aborto espontáneo. Según los primeros informes, la joven les comentó a los paramédicos que la atendieron que no sabía que estaba embarazada, que ella presentaba sus periodos menstruales normales, pero que se sorprendió cuando lamentablemente perdió a su bebé ahí en la línea de producción. La joven fue trasladada al hospital general de zona, al área de urgencias, donde quedó internada. También tomó reporte de esta situación la PRONIF y la Fiscalía General de el Estado. En otra información, Lucero inició una investigación por parte de la PRONIF y la Fiscalía del Estado. Un padre de familia de un estudiante de la escuela primaria Ignacio Zaragoza, ubicada en la colonia Buenavista, sobre la calle Jalisco y Zaragoza, denunciara que un maestro de educación física acosaba a su hija y presuntamente sostenió una relación de noviazgo con ella. Es una adolescente de apenas 12 años. El maestro es el encargado de la materia de educación física, identificado como Alan, de 25 años. El padre de la menor detectó mensajes en su teléfono celular de la pequeña y fue a reclamarle a la directora sobre lo que sucedía en la investigación que ha iniciado. Se detectó que aparentemente el maestro sostiene una relación con la menor y la sintaba afuera de la escuela para verse el asunto. Ya es investigado, aunque aquí la Secretaría de Educación Pública no quiso dar detalles al respecto, pero el área jurídica de la Secretaría de Educación también ya tiene este asunto en proceso. El maestro ha sido retirado de sus funciones y la Fiscalía y la PRONIC también iniciaron esta investigación. Hay otros dos casos que han sido ventilados ante la Fiscalía, pero hasta este momento no se ha dado trámite a las situaciones denunciadas. En el reporte, Lucero, desde Piedras Negras. Muchísimas gracias, Francisco. Fíjate cómo en los últimos años hemos tenido muchos problemas de diferentes estilos con los maestros, con los alumnos. En algunas ocasiones resulta ser real, en otras ocasiones no. Y yo creo que hay que aprender tanto maestros maestros, a marcar el límite con los alumnos como los jóvenes, saber hasta dónde también, y padres de familia, hablar con nuestros hijos y tener siempre la confianza para que ellos se acerquen y platiquen con nosotros. Así que, pues estaremos muy al pendiente de lo que suceda con este caso. Y un abrazo muy grande para ti, Francisco, y para toda la gente que nos ve por aquellos rumbos. Muy buenas noches. Gracias.